Desde la doctrina Monroe la conocemos, América para los americanos y el resto del mundo también. Sin embargo, nuestra nula, desde el señor Redondo al señor Sánchez, es que hemos dejado nuestra política internacional. Nuestra política internacional nos obliga a estar dentro de, como muy bien dice don Roberto Centeno, nos obliga a estar dentro de la OTAN, pero necesitamos que la OTAN también, y dentro de la Comunidad Económica Europea, también, en los momentos de necesidad, nos echa una mano también referente con las necesidades que tenemos. Pero si nuestra política es negativa referente a estas cuestiones, pues lógicamente perdemos el paso. Y en política internacional, o estás o no estás, o juegas a blancas o juegas a negras, pero no se puede volver a jugar de otra manera. Con lo cual, hay que estar, y en eso hemos perdido la iniciativa. En política internacional, cero. Referente a las leyes, los acuerdos de Rabat que nosotros hemos suscrito con el tema de Ceuta y Melilla, en el 2007, que anulan los del 2003, implican primero el cierre, la devolución precisamente de todos estos inmigrantes, la devolución de los menas incluidos, y además el cierre de nuestras fronteras y el despliegue de nuestro ejército. Y esto es fundamental, y esto es fundamental. La traición de los Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera, porque es que claro, tendría que ser a través de los demócratas, del señor Biden, ¿no? ¿Cómo se ha perpetrado, no? Mientras a nosotros nos estaban asaltando nuestras fronteras, no una, dos veces, y varias veces, avisan ya durante la próxima semana, primero ha sido Ceuta y luego fue Melilla, implica que los Estados Unidos no están realizando tampoco su trabajo y no están, en este momento, siendo garantes de los acuerdos que nosotros tenemos firmados con ellos, referente a las bases que existen en Morón y que existen en territorio nacional. Y eso les obliga tanto a los Estados Unidos como a la Unión Europea. Pero como nosotros hemos perdido nuestra política internacional y no hacemos caso ni siquiera en favor nuestro de nuestros propios acuerdos que firmamos con el Reino de Marruecos, como es este acuerdo del año 2007, que anula precisamente todos los anteriores, eso sí quiero decirlo, devolvemos en caliente a todos los inmigrantes, pero a los niños, a los menas, nosotros mantenemos los acuerdos que tenemos firmados con los acuerdos internacionales que tenemos firmados referente a la ley del menor. Pero también los devolvemos porque esta gente tiene una familia. Pero claro, este es el gran problema que tenemos. Hoy en día no existe ni política internacional directa, ni presencia española, y hemos perdido absolutamente el peso político dentro de Europa y dentro de lo que representa el conjunto de las naciones, y la primera nación que se ha dado cuenta de ellos es la nación, como son los Estados Unidos, que ha apoyado precisamente a Marruecos directamente en todo esto que ha pasado. Estas son las grandes cosas del señor Redondo. O sea, aquí lo que estamos viendo es que el señor Redondo, desde Murcia, está fallando constantemente. Es que está fallando constantemente, tanto el señor Redondo como la Moncloa. Y en este momento tenemos una situación explosiva, tanto en territorio nacional, a nivel nacional, como a nivel internacional. Pues amigos...